Hola, ¿qué tal amigos? Muy buen día. Hoy traemos con ustedes la siguiente página de estafa que está circulando en internet, principalmente a través de las búsquedas de Google. En este caso están como anuncios promocionados en la compra de motos y si pueden observar el dominio es www.estrenamotonuevamx.com. Esta página cuenta con candado de seguridad que les indica que la conexión es segura, pero como les hemos mencionado en anteriores ocasiones, este candado no garantiza que la empresa no sea una estafa. Este candado lo puede adquirir cualquier sitio web, así que no representa confiabilidad. En este caso se hacen pasar por supuestos vendedores de productos nuevos y sellados con garantía que han estado en exhibición en tiendas Chedraui y supuestamente dice con caja cerrada. Esta página ya ha estado circulando desde hace mucho tiempo, de verdad muchísimo tiempo, pero con diferentes nombres, en este caso de electrodomésticos, de lavadoras, de aires acondicionados, de prácticamente todos los productos para el hogar e inclusive con motos. Por ejemplo, si ustedes ponen incluso el nombre, se van a dar cuenta que nosotros ya hemos reportado anteriormente se llamaba motos motor México, motos en descuentos MX y también se hacía llamar motocicletas originales México, entre otros. Si se dan cuenta es exactamente el mismo diseño, solo cambian el dominio, así como ciertos datos, pero prácticamente es lo mismo. En este caso obviamente ofrece motocicletas a precios sumamente accesibles hasta con el 60-70% de descuento. Por ejemplo, motos que están de $27,400 a $10,000 pesos o de $23,000 a $10,000 pesos, etcétera. En todas estas páginas van a encontrar un supuesto asesor, ya sea a través de Messenger o a través de WhatsApp. En este caso es una página o una cuenta de una persona con la fotografía supuestamente de la compañía y demás, pero no es una página de empresa. Chedrago ya se ha deslindado de este tipo de páginas que operan, ellos no tienen absolutamente nada que ver y obviamente cuando ustedes hacen la compra del supuesto artículo, en este caso vamos a suponer que seleccionamos la moto que nosotros queremos, al momento de seleccionarlo y agregarlo a nuestro carrito de compra, nos va a solicitar los detalles de facturación, en dónde vamos a estar recibiendo nosotros el producto, etcétera. Y cuando hagamos el proceso de compra, nos va a arrojar un número de orden o número de pedido. En este caso, con esta parte nos dice que podemos hacer el pago por OXXO con acreditación inmediata, que como les hemos mencionado, cuando es a través de OXXO, pues ya es prácticamente imposible que ustedes puedan recuperar su dinero, lo están haciendo con un depósito en efectivo. Cuando son transferencias o depósitos en el banco, pues también es complicado, pero en algunos remotos casos puede que el banco los respalde. De cualquier forma es difícil porque una vez que ustedes hagan el depósito y le manden el pago aquí a través de WhatsApp, ellos les van a dar instrucciones de que posteriormente les va a llegar y les van a dar largas, inclusive llegan hasta enviar números de guía para que ustedes pues piensen que sí se les va a enviar el artículo y con esto no hagan ninguna reclamación inmediata con su banco. En ocasiones pasa esto y si no, pues los bloquean de manera inmediata. Así es como operan este tipo de fraudes, este tipo de páginas que circulan con anuncios promocionados en Google. Así que tengan mucho cuidado. Esperamos que esta información les sirva, que la canalicen con familiares y amigos para evitar que más personas sean estafadas. Muchas gracias por ver y compartir este video.